Güey, güey, falamos del uso que hacemos del nuestro idioma, del asturiano aquí, del nuestro programa, Nalderí, que es el de Asturias. Como sabéis, el nuestro eslogan fala de televisión y radio 100% en asturiano. Somos uno de los pocos programes que usa el asturiano de Sheetú vehicular, o asturiano para hablar de todos los temas. En este caso hay programas, como puede ser el de Güey, donde vais a sentir que hacemos entrevistas en castellán, ¿Por qué esto y asina? Y prestábamos de explicarnos en el día de Güey. Y asina porque estamos haciendo entrevistas a personas eforiantes, personas que no son asturianes, y paeznos que en un sexto de educación lle usar el castellán con personas cuando estamos hablando del Estado español. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay palabras en asturiano, nos como somos asturianos y asturianes podemos tenerlo muy interiorizado, pero hay palabras, construcciones verbales, entendimientos de la frase, de expresiones, que una persona que llegue la primera vegada que venga a Asturias o que venga a Asturias dos o tres vegadas, puede ser que no comprenda. Por eso, como os decíamos, Alderíquez de Asturias sigue con la filosofía de usar 100% asturiano, pero con esa situación que lle, cuando son personas del Estado, usamos el castellán para esa comprensión mutua y para que todo sea 100% claro, pero a lo largo del programa seguimos usando el asturiano de eseito vehicular. También vais a chisbar programas donde no solo se usa el castellán, sino se usa el inglés o el francés para hacer los nuestros programas. ¿Por qué? Porque de esta manera también cubrimos todo el mundo. De esta manera, lle como trabajamos aquí, en Alderíquez de Asturias. ¡Entamamos! Alcontrámonos, en el patio del antiguo instituto, en Sixión, donde inauguróse una exposición que tiene el título de En sin elles, no hay futuro. Todo ello llevado al antre por la ONG Médicos en Sin Fronteres, que lleva trabajando cuanta ya en estos contextos, Anguanyo está trabajando en más de 60 países, una exposición que fala un poco de la salud de la mujer. Y para ello, para hablar un poquitín de lo que hay en esta exposición, para afondar un poquitín esta temática, al cuéntase con nos, Sonia Ginovart. Sonia, muchísimas gracias, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Sonia Ginovart, que es ginecóloga, referencia de Médicos sin Fronteras en ginecología y obstetricia. Estamos hablando, vamos a hablar un poquitín, si te parece, Sonia, de lo que es la propia exposición. Hablamos de la salud de la mujer en determinados contextos. Exactamente. Médicos sin Fronteras trabaja principalmente en zonas de crisis humanitaria, es decir, donde hay conflictos, donde hay epidemias, catástrofes naturales o en sistemas de salud débiles. Entonces, en estos países, aparte de la problemática ya general, las mujeres tienen los problemas que sufre la población general, pero además problemas para acceder a la sanidad especializada, para los problemas relacionados con el embarazo y con el parto. Y después, bueno, estamos hablando de una exposición que vamos a tener disponible hasta el 29 de abierto, de diciembre, que son fotografías y vídeos de determinadas personas que nos hablan, Sonia, si me lo confirmas, como de cinco amenazas para la salud de las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablamos de un poco de todo lo que son las complicaciones del parto, la prevención de la transmisión del VIH de la madre al bebé, las fístulas obstétricas derivadas de los partos prolongados, las complicaciones del aborto, este tipo de problemas. Se habla un poco de eso. Sí, exacto. Hablando de ti personalmente, decíamos que eres la referencia de Médicos Sin Fronteras en lo que es el tema de ginecología y obstetricia y tienes experiencia, lo que se dice, en el árbol humanitario, en terreno, ¿no? Sí. Has viajado a varios países, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia personal relacionada con lo que es esta exposición? Bueno, pues realmente trabajar en terreno como ginecóloga con Médicos Sin Fronteras es realmente la realidad que se ve en esta exposición. Ver las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los hospitales, a los centros de salud, para dar a luz. Muchas veces porque el camino es demasiado peligroso o viven demasiado lejos de los centros hospitalarios porque no tienen dinero para pagar el transporte o porque directamente el transporte no está disponible. Pero luego no significa que cuando lleguen al hospital puedan recibir la asistencia sanitaria que necesitan porque muchas veces las estructuras sanitarias están completamente colapsadas, no hay medicamentos, no hay personal sanitario formado para asistirlas y todo esto contribuye a que las mujeres o no lleguen a los hospitales a recibir la asistencia que necesitan o que llegan demasiado tarde. Claro, porque estamos hablando, tenemos aquí datos que mueren cada día 800 mujeres en todo el mundo por problemas relacionados con lo que muestra esta exposición que, como decimos, hacemos que la gente venga a visitarla y que tiene una serie de paneles que lo explica, pero tenemos ese dato que es un poco escalofriante. Es abrumador. En los últimos años ha habido una reducción importante en la mortalidad materna, pero sin embargo, hablar a día de hoy todavía de 800 muertes al día es algo realmente escalofriante. Claro, aparte que serían, lo explicáis muy bien en lo que es la exposición y Médicos sin Fronteras en los diferentes informes, que serían evitables, no estamos hablando de causas que sean inevitables. Exactamente, aparte de que estas muertes están concentradas en una parte muy específica del mundo, es decir, no se distribuyen homogéneamente en todos los países, sino que el 99% están concentradas en países, en vías de desarrollo, además, gran parte de estas muertes son evitables con intervenciones muy, digamos, sencillas y relativamente económicas, llevadas a cabo siempre por personal sanitario cualificado. Entonces, no necesitamos grandes hospitales, modernos, podemos hacer intervenciones altamente eficaces con recursos asequibles. Claro, estamos hablando, tú como ginecóloga Sonia, estamos hablando de complicaciones en el parto, que son también habituales en nuestro medio, aquí en la Europa Occidental, pero que en esos contextos que nos comentabas, centro de salud, que puede ser por lejanía, puede ser por propias infraestructuras deficientes, quiero decir, de que se agrava esa historia, que aquí, si hay una complicación en un parto, enseguida tienes un hospital a menos de 30 kilómetros. Exactamente, sí. Aquí una mujer, por ejemplo, experimenta un sangrado después de dar a luz, va a tener disponible la medicación, el equipo en sala de partos para asistirla, y si necesita una cirugía, también va a estar disponible. Sin embargo, cuando esto le ocurre a una mujer, pues en los lugares donde nosotros trabajamos, a lo mejor el tiempo que va a transcurrir para que se la trate, va a ser demasiado largo y va a fallecer antes. Claro, tienes esos problemas, o cuando se complica un parto, como tenemos eso, el niño o la niña pasa cualquier problema. Hay una cuestión también que habláis bastante, que es lo de la fístula obstétrica, que es una lesión habitual, como tú eres especialista, doctora, explícanos un poco en qué consiste y qué es un problema que se está dando muy habitualmente. La fístula obstétrica es un problema que se produce cuando la mujer está de parto mucho tiempo y existe un problema y el bebé no puede salir. Entonces, cuando pasan horas o incluso muchos, varios días, la cabeza del bebé comprime todos los tejidos de la madre contra los huesos de la pelvis. Si esta situación se prolonga muchas horas y varios días, al final estos tejidos acaban muriéndose porque no les llega sangre y lo que pasa es que se desarrolla como un agujero, una comunicación, que puede ser entre la vejiga de la orina y la vagina, con lo cual lo que se pierde es orina, que va saliendo por la vagina, o también puede ser entre el recto y la vagina, con lo cual lo que se pierde en este caso son heces. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar que es algo exacto. Sí, las complicaciones médicas que eso implica, ¿no? Sí, aparte de las complicaciones médicas, también las complicaciones a nivel social, porque estas mujeres no tienen control sobre sus esfínteres, van perdiendo orina o heces de forma constante, con lo cual los olores, el estar mojadas todo el día, esto genera muchísimo estigma en las comunidades, las familias las acaban repudiando, los maridos las abandonan, son mujeres que acaban aisladas por parte de toda la comunidad y que también desarrollan problemas médicos, evidentemente, pero acaban solas. Entonces, en zonas del mundo como África, por ejemplo, donde la vida en la comunidad tiene tantísima importancia, estar aislado es una gran tragedia, sumas el problema médico que ya tienes con todas sus consecuencias, a estar completamente aislado del resto de la comunidad, con lo cual es una gran tragedia. Sí, esa mujer queda estigmatizada por ese problema. También hay otra cuestión, que desgraciadamente también subimos aquí, que es la violencia, ¿no? Violencia porque estamos hablando, lo decías en la presentación, que los partos o los embarazos o toda esta historia no entiende de conflictos, es decir, si hay un conflicto va a haber, partos igual, embarazos igual, y todo esto sumado a una violencia también, ¿no? Exactamente, o sea, cuando hay una situación de conflicto, es lo que tú dices, bueno, se suman los heridos o toda la problemática ligada directamente al conflicto, pero también la gente sigue teniendo sus necesidades de salud básicas. Las mujeres se van a quedar embarazadas igual o más, porque no van a tener acceso a los métodos contraceptivos, van a seguir teniendo bebés y van a seguir teniendo complicaciones. Además, en una situación así, si tú no tienes acceso a contraceptivos y estás teniendo embarazos no deseados, tienes más problemas, porque van a buscar la manera de no seguir adelante con este embarazo, con lo cual también vamos a tener más abortos no seguros. Claro. Weitamos falando con Sonia Guinovar, como vos digo, cinecóloga en Médicos en Sin Fronteres, que estamos afondando en esta exposición, que en Sin Elles non hai futuro, que comentamos que vengáis, que vos acerquéis al antiguo instituto en Sissón. Y Sonia, terminaría con dos cuestiones, que están también muy conocidas en el contexto africano, que es el tema del miedo que tienen las madres a esa transmisión del VIH, del SIDA a los hijos. Evidentemente, bueno, el VIH ya de por sí tiene muchísimo estigma. Cuando una mujer se entera de que tiene VIH, el problema es muy amplio, porque se junta el miedo a que los demás lo sepan, el propio miedo por su propia salud, y además el miedo de transmitirle la enfermedad a su hijo. Entonces, con medicaciones sencillas, y que se cumplen y que tienen muy buena tolerancia, si pudiéramos tratar a todas las mujeres, la transmisión de la madre al hijo se reduciría de un 40% sin tratamiento, a tan solo un 5%. Sí, son datos, como decías tú, muy clarificadores de esa historia. Y para terminar, Sonia, dándote las gracias por atender a nuestro programa de televisión, y bueno, daros la enhorabuena por esa labor que hacéis, si están en determinados contextos, como digo, lamentamos vos a que vengáis a esta exposición para entender un poquitín mejor lo que es esta situación. Hablabas un tema que nos parece muy interesante, que es el de la contracepción, ¿no? Se tiene la imagen de África, muchos niños, las mujeres con muchos partos, incluso matrimonios amañados, ¿cómo es ese contexto? Es muy difícil, sobre todo, bueno, se habla del preservativo, algo tan sencillo como el preservativo, que evitaría mucha transmisión del SIDA en África, que es el continente más azotado con este tema. ¿Cómo se vive, tú que tuviste la experiencia, y a nivel de médicos y universidades, ¿cómo se trabaja ese tema de la contracepción? Bueno, de entrada también hay preferencias culturales en diferentes zonas. En muchos países es normal, las mujeres, culturalmente, se espera que tengan muchos más hijos, en comparación con los países europeos. Pero también hay que tener en cuenta que en las situaciones de crisis, cuando tú no tienes acceso a la sanidad, tampoco vas a tener acceso a los métodos contraceptivos. Por eso hablaba que en este tipo de situaciones es más frecuente ver más embarazos, y sobre todo, más embarazos no deseados, con todas las consecuencias que esto conlleva. Y eso, ¿cómo lo trabajáis en Médicos sin Fronteras? O cómo, claro, dependerá, supongo, claro, nosotros tenemos esa mala manía de pensar que África es todo igual, y evidentemente es muy distinta, dependerá cada país, los métodos contraceptivos que se aconsejarán, después se trabajará también, creo, que se trabaja también con el hombre, que hay muchas reticencias religiosas, de todo tipo, culturales. Depende mucho del país. Como parte de nuestras actividades, una parte fundamental de la salud sexual y reproductiva es ofrecer servicios de contracepción, y tenemos varios métodos disponibles, cuando la mujer viene a la consulta sola o con su pareja, se le explican los diferentes métodos, y ella elige el que más le conviene en función de sus necesidades. También se hacen campañas de educación sanitaria, en la que se explica por qué es importante espaciar los nacimientos, utilizar los contraceptivos, y se les explica también los diferentes métodos que están disponibles. Claro, y eso tiene que ser muy importante en esos contextos. Una cuestión nada más, Sonia, si te apetece utilizar las cámaras de Alderique de Asturias para, no sé, digamos, animar a la gente a que venga esta exposición, ¿qué les dirías? Bueno, pues les diría que vengan, que es una exposición muy interesante, que pueden ver fotos muy ilustrativas de lo que hacemos en terreno, y conocer un poco más la problemática a la que se enfrentan las mujeres en los contextos en que Médicos Sin Fronteras trabaja. Pues Sonia Guinovar, ginecóloga, muchísimas gracias, muchas gracias por atender a nuestro programa. A vosotros por invitarme. Gracias. Seguimos ahora hablando de ese tema de como estamos hablando, Weike y esta exposición. En Sin Leyes no hay futuro y qué mejor que facelo con la delegada de Médicos Sin Fronteras en Asturias, María Díaz. Muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hablábamos antes con Sonia lo que era esta exposición, una exposición que, lo primero, lo que le decía Sonia, que es importante que la gente venga a verla para entender determinadas realidades. Claro, es un poco el objetivo de esta exposición. Desde Médicos Sin Fronteras creemos que, dando testimonio, que hablando de estas realidades que realmente no están a la orden del día en nuestras sociedades, pues que la gente va a entender mejor lo que están pasando en este caso, estas mujeres que simplemente por vivir donde viven, pues tienen una serie de problemas de salud que ponen en riesgo su vida. Claro, tenemos además, hay que decirlo, vamos a insistirlo, hasta el 29 de diciembre, ¿no? Tenemos esa posibilidad, ¿no?, de visitar la exposición. Exacto, todos los días está abierto el Centro de Cultura Antiguo Instituto, de nueve a nueve y media, menos el fin de semana, que tiene un horario un poco reducido, pero bueno, que el margen para venir a verla es muy amplio, se ve rápido, lo que sí que, además de los paneles con las fotos, tenemos siete vídeos, que son vídeos de testimonios de estas mujeres y de trabajadoras de Médicos Sin Fronteras también en terreno, y que yo creo que merece la pena verlos, porque al final la fuerza de la exposición van a ser esas vidas de estas mujeres, esos testimonios contados en primera persona, que realmente hace que tú te pongas en su lugar. Claro, son fotografías y vídeos, bueno, tenemos aquí la documentación de una serie de personas que se han acercado al terreno, que se llama en el agosto humanitario, y que recogieron estos testimonios, ¿no? Exacto, sí, son diferentes fotógrafos, y las personas que hicieron los vídeos también, y hablaron con mujeres, bueno, pues que han tenido alguno de estos problemas, que son VIH positivas, y temen transmitir la enfermedad a sus bebés, o que han tenido problemas en el parto, o fístulas obstétricas, y de repente han conseguido, pues en el Hospital de Médicos Sin Fronteras, que las han operado y han hecho esa cirugía reconstructiva, y ves como ellas mismas cuentan que han vuelto a vivir, que han recuperado, pues, parte de su vida. Claro, queremos aprovechar que estás con nosotros en nuestro programa de Enriquez de Asturias, María, para preguntarte un poco sobre Médicos Sin Fronteras, sabemos que, bueno, decíamos, en Asturias cubres lo que es la zona noroeste, Galicia, Asturias y la provincia de León, ¿cómo es la actividad de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo os organizáis, por ejemplo, para esta exposición? ¿Cómo es el día a día? Bien, pues, claro, es difícil un poco trabajar desde la distancia, porque la oficina para la zona noroeste está en Santiago, de Compostela, pero lo que intentamos hacer es, a través de voluntarios y voluntarias, de personal que nosotros llamamos expatriados, personas que son, en este caso, asturianos o asturianas que han estado en terreno, un poco para que nos ayuden a poner en marcha actividades de sensibilización, como esta exposición, como mesas redondas, o otro tipo de charlas, porque creemos que, evidentemente, quien mejor conoce lo que le interesa a los asturianos y asturianas, son las personas que están viviendo en Asturias. Entonces, para mí, como delegada, es un apoyo fundamental el poder contar con estas personas que, de forma totalmente voluntaria y altruista, dedican sus ideas, su tiempo, a poner en marcha este tipo de actividades. Y luego, mucho contacto también con las instituciones públicas, evidentemente, para cesión de espacios, para que nos dejen, pues, en este caso, el Ayuntamiento de Gijón nos ha cedido este patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto, la Agencia Asturiana de Cooperación, pues, también colabora con nosotros para poner en marcha actividades, bueno, intentando así, pues, aunque sea desde la distancia y con visitas, evidentemente, aquí a Asturias, pues, poner en marcha actividades para que los asturianos y asturianas conozcan el trabajo de Médicos Sin Fronteras, pero, sobre todo, la realidad de las poblaciones con las que trabajamos. ¿Y somos receptivos, los asturianos y asturianas? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta exposición y con la mesa redonda que justo tenemos hoy, el día de la inauguración, a ver si conseguimos que muchas personas vengan. Pues, terminaría, como le decía a Sonia, tienes las cámaras de Alderiques de Asturias para, digamos, animar a la gente a que se acerque aquí al antiguo instituto, al patio del antiguo instituto a ver esta exposición y estas fotografías tan guapas que hay aquí. María. Bueno, pues, nada, yo simplemente animar a todo el mundo a que venga a la exposición, estará hasta el 29 de diciembre, eso es un mes, así que, en cualquier momento, en una visita a Gijón, los que no sean de Gijón, pues, que se acerquen a verla porque yo creo que, como decía, merece la pena ver los vídeos, conocer las historias de estas mujeres para así entender, bueno, pues, los problemas que tienen, lo difícil que puede llegar a ser su vida simplemente por vivir y por haber nacido donde han nacido, en contextos de crisis humanitaria. Y, sobre todo, para entender también que con un poquito más de interés, de poner más recursos y más medios, se pueden evitar muchísimas muertes innecesarias. Pues, María Díaz, delegada de Médicos Sin Fronteras en Asturias, muchas gracias por atendernos. Y, hasta aquí llegó este programa de Güey. Como vos decíamos, dediquémoslo a lo que hay esta exposición, comentamos vos a que vos sabréis, aquí, en el patio, el antiguo instituto de decisión, donde vais ver unas realidades diferentes y lo que nos prestó Güey fue hablar con Sonia y con María de Médicos Sin Fronteras que nos contaron esta realidad y que mellor que facelo haberándoos por aquí. Una semana más, Alderiques de Asturias, tratando una montonera de temes, estremados y la semana que viene más programación en Asturiano, aquí, en Alderiques de Asturias. Gracias por tener la tuya, ¡Halléu! 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 Y ahí, ¡Halléu! 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 Y ya está listo. La gente se hacía en el mundo, y el mundo se hacía en el mundo. Y ya está. ¡Gracias! En el programa de esta semana visítenos los activistas David Sierra y Saúl Pareja. Con ellos vamos a hablar de los derechos de los animales y veganismo. Alderiques de Asturias, este sábado a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión.